Cuando una mujer de mediana edad decidió hacer una limpieza a fondo de su garaje, encontró una vieja bolsa y la metió en el montón de trastos de los que tenía que deshacerse. Pero cuando la abrió en el último momento, encontró dentro algo impactante. Todo comenzó cuando Sarah Macmillan decidió despejar el desorden del garaje de su casa de Buckinghamshire, Inglaterra. Sabía que ordenarlo le llevaría mucho tiempo, y por eso había dudado en empezar esta terrible tarea. Tampoco le gustaba el garaje. Era el lugar en el que menos le gustaba estar. Era oscuro y húmedo y siempre le daba escalofríos. A pesar de sus reservas, empezó de todos modos. Todo lo que quería soltar lo dejaría en el vertedero local al final de la tarde. Dentro del garaje encontró un montón de trastos con los que no tenía ni idea de qué hacer. Trabajó casi toda la mañana y estaba a punto de tomarse un merecido descanso, cuando de pronto vio una vieja bolsa de deporte, escondida en un rincón de un viejo armario. Dentro había un montón de osos de peluche. Algunos eran de su infancia y otros de su adolescencia, cuando coleccionaba osos como pasatiempo. Cada uno de ellos la miraba inquietantemente. Los ojos parecían intactos al paso de los años. Y es que por alguna razón, los viejos osos polvorientos que la miraban le producían escalofríos, pero no entendía por qué. Tras dudar un momento, cerró la bolsa y la marcó para tirarla en el vertedero local. No se imaginaba que aquella bolsa aparentemente ordinaria guardaba secretos y sorpresas que pronto cambiarían su vida. Hacia las tres de la tarde, Sara había terminado el trabajo inicial. Era hora de hacer su primer viaje al vertedero. Llenó el maletero del coche y metió los trastos allí. Luego colocó la bolsa con los osos de peluche encima de todo lo demás. De camino al vertedero, Sara notó un ruido desconcertante procedente del asiento trasero. Al principio pensó que se trataba de bolsas de plástico que se movían con la brisa procedente de la ventanilla abierta. Así que la cerró, pero el ruido continuaba. Finalmente se detuvo y permaneció un rato en silencio. El crujido se hizo más pronunciado y por el retrovisor se percató de que algo se movía dentro de la bolsa de deporte. Supo que tenía que investigar. Con las manos temblorosas abrió la bolsa esperando a medias que apareciera algo extraño. Pero el ruido y el movimiento habían cesado y su origen seguía siendo un misterio. Perpleja, Sara volvió a ponerse en camino. El vertedero estaba a solo 10 minutos por carretera. Decidió que examinaría la bolsa de deporte con más detenimiento al llegar. Sin embargo, menos de un kilómetro y medio después volvió a oírse el crujido. Sin duda, procedía de la bolsa. Había algo vivo ahí dentro y la estaba asustando. Se quedó helada al volante recordando todas las películas de terror que había visto. La confusión inicial dio paso rápidamente a una creciente inquietud. Y resultó que era por una buena razón. El corazón se le aceleró y echó miradas nerviosas a la bolsa por el retrovisor. ¿Podría ser una serpiente? Seguro que no. Quizá una rata o un ratón. Eran una plaga donde ella vivía. Pero el ruido parecía provenir de algo mucho más grande que un pequeño roedor. ¿Una ardilla, tal vez? Pero no iba a abrir la bolsa y volver a comprobarlo. Esta vez iba a pedir ayuda. Mientras tanto, el pánico se enroscaba en su columna vertebral. Cuando pasó junto a una gasolinera a su derecha, vio una furgoneta de control de animales aparcada delante de la tienda. Sara dio media vuelta y se detuvo justo allí. Esperó en el auto, cada vez más asustada que antes por la fuente desconocida e invisible del sonido. Por fin, un hombre y una mujer con la insignia del Centro de Animales de la Granja Blackberry en el pecho salieron de la tienda. Sara se acercó a los agentes de control de animales y les contó su extraña situación. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Y en un primer momento, los agentes levantaron las cejas y se rieron entre dientes. Intercambiaron miradas perplejas, dudando de la legitimidad de su petición. Se mostraron reacios al principio. Le dijeron a Sara que iban camino a una emergencia en una granja cercana y que no tenían tiempo que perder. Pero tras una breve discusión entre ellos, los agentes accedieron a satisfacer su curiosidad. Así que uno de ellos tomó la bolsa precintada del auto, con una sonrisa escéptica. Y con una sensación de temor, Sara observó cómo abrían esta bolsa y examinaban su contenido. Momentos después, los agentes se echaron a reír y se saludaron con un gesto de complicidad. Nos ocuparemos de esto, dijo el hombre. Le aseguraron que llevarían la bolsa con ositos de peluche y todo al refugio de animales local, antes de continuar con sus tareas. De mala gana, Sara entregó la bolsa. Los agentes la cargaron en la furgoneta y la saludaron amistosamente mientras se marchaban. Vio alejarse el vehículo, dejándola sola en la gasolinera, sin saber aún el origen del misterioso ruido. Con un suspiro de perplejidad, la mujer reanudó su viaje al vertedero. Sus pensamientos estaban consumidos por el extraño giro de los acontecimientos y su cabeza se arremolinaba con las preguntas sin respuesta sobre lo que habían encontrado. Los dos agentes no la habían enseñado, pero a juzgar por sus divertidas reacciones no podía ser nada malo. Aún así, no podía imaginar qué clase de criatura podría haber hallado cobijo en una bolsa llena de ositos de peluche. Varios días después, movida por la curiosidad y el afán de resolver el misterio, Sara visitó el refugio de animales local. Sin perder tiempo, preguntó por la bolsa sellada y su contenido. El encargado la reconoció por la historia que le habían contado los dos agentes. Y sus ojos brillaron divertidos mientras la conducía hacia la parte trasera del lugar. En los recintos de los animales, el encargado descubrió el origen del ruido. Una aurona vivaracha y traviesa. Esta recorría su recinto con energía desbordante mientras sus ojos inquisitivos se clavaban en Sara como si la reconociera. El gerente explicó que este pequeño ser había sido el polizón inesperado en la bolsa de los ositos de peluche. Contó que se habían quedado igual de sorprendidos cuando descubrieron a la juguetona criatura enroscada y acurrucada entre ellos. Debía haberse infiltrado en el garaje para calentarse durante la noche. Y se había refugiado allí con los peluches. Era un auténtico polizón, pero demasiado lindo para enfadarse con él. A medida que el encargado contaba anécdotas sobre los hurones y su idoneidad como mascotas, Sara se sentía cada vez más atraída por el curioso animalito. Sus payasadas, su agilidad y su carácter entrañable disiparon sus reservas. El gerente le explicó que los hurones son criaturas increíblemente juguetones y exuberantes y le prometió que su energía sin límites podría aportar alegría y risas en cualquier hogar. Les encanta retosar, explorar y participar en juegos, por lo que resulta entretenido observarlos e interactuar con ellos. Por eso estaba seguro de que su amiguito encontraría pronto una familia para siempre. Mientras hablaba, una idea empezó a tomar forma en la mente de Sara. Sabía que destrozaría su paz y sería una invasión total de su soledad, pero la idea la entusiasmaba por igual. El gerente continuó su explicación diciendo que los hurones también son criaturas muy inteligentes y curiosas. Se les puede adiestrar para que hagan trucos y respondan a órdenes, lo que proporciona estimulación mental y refuerza la conexión entre humanos y hurones. A pesar de su naturaleza enérgica, estas también son criaturas enérgicas. Disfrutan acurrucándose con sus dueños, formando fuertes lazos que pueden ser increíblemente gratificantes para ambas partes. Fue entonces cuando Sara se decidió. Detuvo al encargado a media frase y le preguntó si podía adoptar al hurón ella misma. Creo que la llamaré Honey, añadió. El director comprendió que se estaba formando un vínculo ante sus ojos. La llevó al despacho y la guió a través del proceso de adopción. Tras asegurarse de que la criatura antes misteriosa se convertiría en una adición apreciada en su vida, dio el visto bueno. Sara abandonó el refugio de animales con su nuevo compañero. No pudo evitar sonreír, agradecida por los extraños giros del destino que la habían conducido hasta un hurón. Y ella no sabía que su viaje aún no había hecho más que empezar. Estaría lleno de aventuras y del vínculo inquebrantable entre un par de amigos inesperados. ¡Qué dulce final! ¿Sabías que los hurones poseen tantas cualidades? ¿Te habría dado miedo abrir la bolsa igual que Sara? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.